bonito día estoy muy emocionada al grabar este vídeo porque es una de las preguntas que más me hacen en redes sociales profe cómo hago para conseguir trabajo si no tengo experiencia en seguridad y salud en el trabajo por eso en este vídeo te voy a contar tres maneras de conseguir experiencia aún sin tener empleo me dan siempre normalmente me escriben en redes sociales y me dicen profes que nos quieren vírgenes pero con experiencia eso es una frase que dijo emma una candidata presidencial hace muchos años en colombia y justamente lo que pasa en el mercado laboral es eso lamentablemente pocas empresas son las que dan la oportunidad a personas sin experiencia para liderar áreas de seguridad y salud en el trabajo y como eso se vuelve en un verdadero reto creo que en este vídeo te voy a entregar información de valor y estoy convencida que si aplicas estas tres sugerencias vas a pasar de cero experiencia a mucha experiencia en seguridad y salud en el trabajo porque muchos de mis estudiantes me hacen caso lo aplican y así lo logran empezamos entonces con la primera la fácil estás estudiando actualmente perteneces a la universidad estás en un instituto técnico pues no te vayas a graduar sin antes hacer lo siguiente pertenecer a los semilleros de investigación a los grupos de pasantía a los grupos de práctica a convertirte en monitor de clase de alguno de tus profes te lo digo por experiencia propia hace como 4 o 5 años yo trabajé en un y minuto en colombia que es una universidad que tiene este programa también de salud ocupacional y fui líder de dos semilleros de investigación con estos estudiantes realmente no la solla vamos hacíamos investigaciones íbamos a pasantías íbamos a prácticas ellos incluso participaron como conferencistas en eventos nacionales internacionales y lo mejor toda esa experiencia investigativa se les certificó y no es lo mismo a que en tu hoja de vida no aparezca nada a que tú aparezcas con un certificado de tu universidad que diga que tú fuiste un estudiante de los semilleros de investigación que tú fuiste el monitor de la clase que tú fuiste el que hizo las pasantías en x empresa esa información es absolutamente valiosa y te lo digo porque yo hago procesos de selección para otras empresas cuando yo me encuentro que un candidato fue que no tenga experiencia pero fue el tilo de la clase porque su profesor lo escogió como monitor eso de que me habla de una persona apasionada por el conocimiento intrigada por conocer más por aprender más porque no cualquiera es monitor de profesor entonces se empieza a buscar esas oportunidades a nivel universitario o a nivel académico también tienes otras oportunidades te voy a decir dos la tesis de grado deja de desaprovechar la oportunidad de construir tu tesis de grado tu monografía de grado a cualquier cosa sólo para pasar el requisito no aprovecha y haz una tesis aplicada es decir un estudio de caso escoge una empresa real en donde tú hagas tu tesis y aprovecha para que le digas a la empresa la siguiente negociación señor gerente mire yo a través de mi tesis de grado le voy a dar una solución al problema x que usted tiene y a cambio yo necesito que usted me dé una carta un certificado que diga que yo durante un año hice un proyecto de investigación aplicado en su empresa imagínate lo que representaría para tu hoja de vida semejante certificado otra posibilidad aprovechar los consultorios que casi todas las universidades tienes has escuchado los consultorios psicológicos o el consultorio jurídico de x universidad pues bien hay consultorios jurídicos para todas las áreas esos consultorios son creados para apoyar procesos pequeños en empresas que tal vez no tienen los recursos económicos de contratar a un profesional entonces vínculate a esas comunidades de práctica vínculate a esos grupos de consultorio porque entonces vas a poder desarrollar prácticas reales en empresas reales que luego se te van a poder certificar minfa en mi universidad no hay eso en mi institución educativa no hay eso ok entonces aprovecha los trabajos que sí o sí todos los profesores ponemos para poder de graduar de la materia imagínate que tú cogieras a una empresa una sola empresa y todos los trabajos que los profesores te ponen tú los haces en esa empresa le estarías contribuyendo mucho a la empresa porque le ayudas a resolver algo te estarías graduando de la materia que es tu propósito porque por algo estás estudiando en esa universidad o en esa institución pero además estás ganando experiencia y siempre negociación socio como dice ya y palmin el negocio socio hablas con la empresa de manera anticipada y le dices señor gerente todos mis trabajos de la universidad yo los voy a hacer aquí en esta empresa para que por favor usted al final me dé un certificado que diga que yo aporte a su empresa haciendo tal cosa estoy convencida que eso cambia radicalmente tu hoja de vida segunda posibilidad tal vez no te va a gustar pero es que mira por experiencia propia te lo digo las grandes oportunidades sólo llegan cuando tienes información de valor que aportar no te van a pagar el sueldo que tú quieres ganarte sólo por presentar tu diploma como profesional como técnico o tecnólogo de seguridad y salud sólo te van a pagar lo que realmente tú te quieres ganar cuando tú seas valioso para una empresa y parte de ser valioso para una empresa es tener experiencia si no tienes empleo una manera de conseguir experiencia es regalándote averigua qué empresas quedan cerca de tu casa la parroquia la comunidad educativa chiquita la el grupo religioso la juntación comunal la fundación la comunidad x que tiene tan poquitos recursos que aunque quisiera montar seguridad y salud no lo puede hacer entonces regálate busca empresas pequeñas eso sí con poquitos riesgos en donde te acepten de manera voluntaria prestar ese servicio para que ganes muchas cosas entre ellas vas a perder el miedo a la práctica dos vas a ganar experiencia conocimientos y tres vas a tener la oportunidad de equivocarte porque sólo cuando uno se enfrenta al mundo real es que dice esto que me enseñaron en la universidad me sirve o no me sirve a cambio que vas a pedir un certificado que diga que tú prestaste servicios para esa empresa y que gracias a tu trabajo la empresa logró x cosa eso sí no te emociones tanto no empieces montando todo el sistema no vete paso a paso entonces regálate en una empresa para montar el copas regálate para otra para montar la brigada de emergencias para capacitar en algo que tú sabes para montar la jornada de la salud para montar el sistema de vigilancia epidemiológico para construir la matriz de riesgos y te voy a decir esto por experiencia cuando a mí me llegan candidatos en estos procesos de selección que dicen que han trabajado en distintas empresas que conocen distintos sectores económicos son hojas de vida que me atraen y que reviso con mayor interés cuando yo reviso una hoja de vida a mí no me interesa si esa persona tuvo un contrato de prestación de servicios un contrato de voluntariado un contrato laboral a mí lo que me interesa es que la persona tenga la experiencia entonces apaláncate de ese principio de selección de personal y empieza a buscar experiencias que tal vez inicialmente no van a ser valoradas económicamente pero que a futuro te van a permitir encontrar ese empleo que tú deseas y que tienes siempre siempre visualizado en tus sueños tercera gran oportunidad para conseguir experiencia aún sin tener empleo prestar servicios como asesor independiente de seguridad y salud de gestión humana en los temas que tú realmente dominas pregúntate yo para qué soy bueno qué son esas cosas que en la universidad en el colegio en la otra empresa o en la vida personal yo hago y me salen bien redactate un portafolio sal a vender ese ese producto empieza regalando tu trabajo para que al menos empieces a ganar clientes y referencias de esos clientes estoy convencida que si aplicas estos tres estrategias vas a pasar de tener una hoja de vida con cero experiencia a una hoja de vida de experto si en este vídeo te he aportado valor te he dicho algo que te ha resonado te invito a que me sigas en las redes sociales y me dejes aquí abajo tu comentario que tengas como siempre el mejor de los días y me dejes y me dejes y me dejes y me dejes